¡Qué curioso que la primera música mexicana, impresa en discos de 78, lo recuerdan de pastas y pesadotes! Parece ser que lo hizo la RC a Víctor, al sur de los Estados Unidos, que grabó a un grupo de unas hermanas Mendoza. Estas hermanas Mendoza usaban guitarra séptima como esta que pueden ver, tiene siete cuerdas. Ellas grabaron una canción que se llamó Milupe y cuyo origen bien puede perderse en el tiempo. Hoy les vamos a tocar Milupe para que la recuerden. La recuerdo yo en voz, por ejemplo, de estas hermanas Mendoza. A lo mejor la grabaron las Garnic Asensio. En fin, estamos yéndonos para atrás, para atrás a la arqueología de la música mexicana. ¡Ahí les va, Milupita! Tengo Milupe con su boquita rizueña. Me dio en su mano pa' que me acordara de ella. En este mundo yo no quiero a las morenas, porque no quiero que otra sufra más por mí. Tengo Milupe con su boquita rizueña. Tengo Milupe con su boquita rizueña. Me dio en su mano pa' que me acordara de ella. En este mundo yo no quiero a las morenas, porque no quiero que otra sufra más por mí. Vos, ahora sí, Milupita, vengo a verte. Vos, ahora sí, se acabaron mis trabajos. Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos, porque no quiero que otra sufra más por mí. Ándale, sácame a bailar. Tengo Milupe con su boquita rizueña. Me dio en su boquita rizueña. Tengo Milupe con su boquita rizueña. Me dio su mano pa' que me acordara de ella. En este mundo yo no quiero a las morenas, porque no quiero que otra sufra más por mí. Tengo Milupe con su boquita rizueña. Tengo Milupe con su boquita rizueña. Ay, mamá.